La pronunciación de esta palabra no sigue las normas fonéticas del español. Es una excepción. Según la Real Academia Española, esta palabra con origen extranjero se debe pronunciar lo más parecido posible a la lengua original. La secuencia doble zeta es ajena a la ortografía del español. De ahí que esta palabra se considere un italianismo no adaptado.